Hola, 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 buen día, buen día, pasen, 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 entren, entren, esto es La Cocina del 9, con usted de Sariel Rodríguez, Palacio, Palacio, Palacio. Hola, buen día a todos en las casas, buen día, Gabo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien, todo en orden? Muy bien, divinamente bien, Ari. Bueno, muy bien, muy bien, perfecto, sí. ¿Sabe que hoy tenemos una de esas cocinas ricas? En realidad, estas semanas estuvimos pensando un montón de cosas, la semana pasada, el domingo nos pasamos con el chino. Sí, qué bien lo pasamos en tu cumple. Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que la pasamos tranquilos, ¿no? Pero muy bien, lindo. Y 60 años no se cumplen todos los días, Ari. 60 años no se cumplen todos los días, dando una clase de cómo mantenerse así a los 60, así que, buen día, chino. ¿Cómo le va usted? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Quedó bien ayer? Más o menos. Tomó mucho, ¿eh? ¿Viste? Tomó muchos problemas de... Una esponja, ¿sí? Problemas en su... ¿Cómo sería? En su tracto... Vos no vengas, ma. Sí, en su tracto. Ariel, por favor, querido. Quítico, amigo. Perdóneme. ¿Cómo va, papá conmigo? Este equipo está mal. Nader tiene lo mismo, usted lo mismo. ¿Viste? ¿Ven eso? Sí. Es una moda. Bueno, pero tranquilo, tiene que ir al truco. Eso sí. Sí, sí, sí. No, con eso no se juega, le digo en serio. Me vaya de una vez. Se lo dijo su novia, se lo digo yo. Claro. Por fin opinamos lo mismo con su novia. Sí. Y al médico. En una opinamos igual. Con un amigo chino, por fin. Pero no hace caso. Tiene miedo de ir al médico. Bueno, Nito. No hay que tener miedo de ir al médico. Tal cual. Si usted va a tiempo, se soluciona todo. Si hay por miedo o no, se hace el macho. Yo al médico no voy. ¿Qué es eso? Yo no. Dale. A eso usted no le tiene miedo porque ha tenido cosas más largas. Sí. Por ahí. Es verdad. Doy fe. La falangue. Usted sí. Sí. Bueno, perdón. ¿Qué tenemos, Ari? Vamos a hacer hoy una pasta italiana que son los rótulos. Ah, hablando de troncocos. Es como una sábana de pasta enrollada, como un matambre. Le decía, argentinizando la palabra sería matambre de pasta fresca. Ah, bien. Mi abuelita. Sí. Lela. Que está en su viaje por las diferentes galaxias. Sí, le mandamos un beso. Le mando un saludo, un beso. Sí. No tengo apuro en encontrarla, ¿eh? Aclaro. No, por las dudas. No, no. Sí. Pero mi abuelita hacía este plato. Ajá. Pero ella le ponía de relleno carne picada, espinaque, demás. Yo voy a hacer este matambre de pasta relleno hoy con espinacas, unos vegetales y ricotas. Ah, bien. Perfecto. Las espinacas sí o sí las cocino con agua, en agua hirviendo, con un poquito de sal. En cuanto estén listas las sacamos, las escurrimos, las picamos. Bien. Eso te entendió. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo se dejan las espinacas? ¿Cuánto? Hasta que ni sean crocantes, que vos las puedas envolver como un papel sobre sí mismas. Bien. Las dejamos por tiempo, pierden todos sus nutrientes, quedan en vez de verdes brillantes, color amarillenta. Sí. Sí. Ahí, mirá, Gabín, las espinacas es esto. Sí. Si ustedes, como las vamos a picar, entonces en este momento las paso por agua fría. Ah, bien. Esto es para cortarles la cocción. Ok. Para que no se sigan cocinando. Si yo quiero envolver un producto con hojas de espinaca. Sí. Vio, no sé, extender las hojas de espinaca, ponerle un poquito de carne adentro. Sí. Y demás, si hago esto es un lío. Claro. Lo mejor es ir poniendo las hojas, ponés dos, tres hojas, las ponés 10 segundos, 20 segundos, las sacás y las ponés sobre un papel absorbente. Entonces no cuesta desenredarlas, desenrollarlas. ¿Eh? Como están, las ponés, las sacás al papel. No se pasan por agua, pero quedan impecables porque las cocinaste muy poco. Perfecto. Perfecto. Eso es para envolver algo, ya lo vamos a hacer. Perfecto. Ladies and gentlemen, let's start. Vamos a empezar. Todavía no hicimos mucho, pero vamos a encauzar la salsa. Dale. La salsa para acompañar nuestro plato va a ser, nuestro rollo va a ser de... ¿De qué harina? No me acuerdo. No, de puerro. Va a ser de puerro. Y roquefort. Sí, pero roquefort, olvídate. Ah, bueno. Lo que mejor va a ser para darle un saborcito que no tenés que detectar. Bueno. Cebolla y puerro. Dale. Sí. De la misma familia, cebolla y puerro. Sí. Este es el puerro. Sí, sí. ¿Sí? Ah. Hablando de esto, cuando miro esto, usted me acuerdo de usted. Me encanta el puerro. ¿Sabes qué? ¿Qué? Se juntó de nuevo. A ver la pregunta que le hago. Los felicito. Le mando un gran beso ayer. Gracias. La gorda, qué ricos vinos me regaló la gorda, querido. Sí, se portó, la verdad. Y su regalo lo voy a usar durante la semana. ¿En serio? Sí, lo tengo acá. Mirá, lo trajiste. Esto lo suyo en los asados. Ah, claro. Pero me encantó, eh, Gabo. La verdad que es muy lindo el regalo que me hizo. Y que dame lo mejor para Ariel. Me encantó. Me encantó para el asado. Mirá. No me lo vayas a robar, eh. ¡Oh! Esto, no, esto, esto por fin se jugó, no como ese palote que nos había regalado, que era un desastre. Mirá. Y corta, eh. No, sí que corta. Muy lindo. Estas son las astas que le habían crecido la gorda. ¿Te acordás de ahí de las astas? ¡Lo hizo cornudo! De ahí hicimos el cuchillo y el tenedor. Muy bien. Bueno. A ver, Gabín. Sí, hijo. Ubiquémonos. Para la salsa, puerro, cebolla, un chorrito de aceite, lo vas cocinando despacito. Bien. Para el resino. Sí. Tenemos espinacas. Sí. Aparte de espinacas, mirá, voy a poner cebollita y ajo. Dos preparaciones en simultáneo. Perfecto. Bueno, entonces me decía, ¿están viviendo, conviviendo? No. No, cada uno en su casa. Sí, cada uno en su morada. ¿Sabe qué? Sí. Yo, para festejar el amor. Sí, Ari. Le queremos con el chino. Qué, ojo. También nosotros le hemos comprado un regalo que sabemos que esto le hacía falta a la relación. Lo voy a abrir antes solo. No, no voy a hacer algo desubicado ni nada. Uy, no, esa es la forma. Por favor. Eso la... En el corte, en el corte lo veo. No, no sea, eso es de mala persona. No. No podés hacer este regalo, querido. Te digo que no viene nada mal. ¿Viene bien o mal? Viene bien. Un poco desproporcionado en función de lo que uno necesita, ¿no? O sea, es como que esperaste mucho. Fíjese otra vez porque me parece que agrandó la cosa. Para. Fíjese. Además, como tornasolado. Como veteado, marmolado, Ari. La gente quiere saber, muéstreselo. No, qué tiene de malo. Es un chiche y punto. Sí, así se lo muestro. Para que lo vean. Bueno, gracias. ¿Le gusta? Lo pensamos en usted y en la gorda. Sí, la textura es un poco rara, pero bueno, a todos se acostumbra. Qué raspe, querido. Sí. Bueno. Sí, sí, gracias. Uy, le gustó. Gracias. Muy bien. Sí, sí, sí. Lo vamos a disfrutar mucho. Bueno. Ahora sí. Mirá. Puerro, cebolla, un chorrito de aceite. Acá está siempre lo que te digo. Vos cocinás con manteca, manteca. Yo trato de utilizar. Hay recetas que va la manteca y punto. Hay otras donde puedo poner manteca, aceite y demás. Bueno, yo estoy con el aceite, aceite de oliva. Más sanito. Le pongo a esto un poquito de vino. Mirá. Bien borracho. Vamos a dejar que el vino se evapore. ¿Qué es esto? Puerro, cebolla, aceite, vino blanco para la salsa. Bien. Acá. Esta es la cebollita con el ajo que nosotros vamos a utilizar para nuestra... Nuestra salsa. Para nuestro relleno del rojo. ¡Ah, nuestro relleno! Ve que estoy atento siempre. No. Está en barro. Me desconcentré, Ari. Querido. Con el regalo. ¡Qué boludo! ¿Tienes una corn chino? Corn chino. Ahí está. Vamos a colocar... También tengo novedades de Fernández. ¡En serio! ¿Qué pasó? Lo que pasó no es qué pasó. Si no, se los quiero contar así abiertamente. Todos, bueno, algunos que ya somos amigos, que nos vemos desde hace años ya en la cocina del 9, ¿saben quién es Fercho? Sí, Sergio Fernández. Fernández. Forma parte de nuestro equipo, hace posible que podamos hacer todas las mañanas la cocina del 9, con su trabajo, cada uno, bueno, a veces nos lo hace imposible, pero... ¡Correcto! Pero bueno, la cosa que Fercho nos ayuda en todo lo que tenemos, nos va preparando adelanto, de todo. Te suena la espalda, todo. La cosa que ahora lo que me pide es salir siempre. ¿Cómo salir siempre? Porque aparentemente... ¿En cámara? Fernández... Aparentemente... Sí. ¿Qué? ¿Sabe lo que pasa conmigo? No, no me digas que volví a usar nada. ¡Atorrante! ¡No! ¡Otra vez! ¿Sabe qué? ¿Qué? Un poquito de agua, después se lo voy a contar porque es bastante fuerte hasta para las familias. Upa, 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 upa. Lo que está haciendo Fernández es fuerte. Upa, upa. Señores, harina, huevos, tres huevos para mi rollo de pasta, chorrito de aceite, sal. De cuatro huevos. Tres. Simplemente vamos a amasar así. Bien. Amasamos, la vas a integrar hasta que quede un rollito. Bien. Y ese rollito te lo voy a mostrar hoy, lo vamos a qué? A amasar porque lo voy a estirar a mano, no voy a usar la máquina de Lela, de mi abuela. Ah, mejor. ¿Ok? Está bien. Señores, primera parte, mira, hago una cosa. Así no te perdés nada. Mezclo todo esto hasta unirlo. Te espero con esto unido, pero sin amasar para mostrarte cómo sigue. Dale, quédate ahí, que ya vuelve. Pausa. Ya regresamos enseguida con la cocina del 9 por Canal 9. Ayer está. ¡Ey! Ya hemos regresado con la cocina del 9 por Canal 9. H. D. H. D. Sí, señor. Mirá. Así. Masa unida. Siempre acordate, el amasado hay gente que golpea, está todo bien, pero vos, cortito, la replegás sobre sí misma y mucha fuerza la aplastás. Bien. Mandás el peso de tu cuerpo. Ok. Así no tenés que tener fuerza, sino con el peso. Bien. ¿Vos la replegás, la aplastás? Sí, la agarra acá, bigote, se piso la mata. Turca, ¿cómo cambiaste hoy? Ah. Te dejaste el bigote, turquita. Ya tenía. ¿Qué le pasa a la turca que no está? Está cansada. Sí. ¿Tiene lo mismo que el chino, hemorroides? ¡Eh! ¿En serio? ¿Sí? Bueno, le mando un beso. Sí, se sienta en un pomón. La voy a visitar. Sí. Ah. Ajá. Ah, mire lo que me dice acá el director que le pasó. Parece que se ve un chiche adentro. ¿En serio? Sí, bueno, corriendo. Todavía juega con chiches. Está grande ya. Mira, qué cosa. Yo repito. Todos llevamos un niño adentro. No se me fue donde sea el secreto. Sí. Ah, se reunió con chiche, gente. Ah, mi amigo chiche. Bueno, le mando un gran saludo a chiche y a la turca. Espero que vaya bien esa unión. Bueno, ahí está. ¿Qué tenemos acá? La salsa. Cebolla, puerro, vino blanco, lo evaporamos. Acá es importante evaporarlo porque es una salsa de cocción corta. Normalmente cuando hacemos pasta, salvo los ragú, los guisos, los estofados, las cocciones de la salsa son muy rápidas. Bien. En tu casa, en 10 minutos haces esta salsa. Ok. Ok. Un poquito de caldo, le vamos a poner. Podés crema, no podés decir, no, Ariel, me hiciste bolsa, me estoy cuidando. Bueno, ok. Directamente un poquito de fécula. Sí. Y chau, con el caldo, las pesas y a otra cosa. Ahí queda más rico y bueno, estamos acostumbrados a la grasa. El cuerpo se ve que antiguamente, ¿no? Millones de años, el ser humano tenía que buscar grasa para vivir. Sí, sí. Amigos, la masa de pasta fresca. Bien. La envolvés, perdón, no sé, hablando, diciendo, cuando está amasada, que está licita, la envolvés en un papel film. Sí. Bueno, con un paño húmedo y la guardás, la dejás descansar en heladera, ¿sí? De un día para otro o una hora a temperatura ambiente. Bien. Esto es para que se relaje y la puedas estirar, si no vas a trabajar mucho. Vamos entonces, acá tengo masa, 300 gramos de harina. Sí. ¿Por qué? Porque puse, tengo 350 a 400 de harina, porque no la pesé ni nada, pero sé que cada huevo que coloque en la masa son 100 gramos de harina que va a poder hidratar. Sí. Perfecto. Pero como le puse un chorrito de aceite, un chorrito de agua, digamos que tengo aproximadamente 350, 50 a 400 de aceite, de harina. Harina. Y aproximadamente el equivalente a 200 centímetros cúbicos de líquido que está conformado por el agua y los huevos mayoritarios. Correcto. ¿Sabés a cuánto equivale un huevo? ¿A cuánto, Ari? A 50 centímetros cúbicos de agua. Mirá. Y de ahí viene esto italiano, que es decir, para hacer una buena pasta utilizan 100 gramos de harina, un huevo, porque un huevo, para hacer la pasta fresca en tu casa, la harina se hidrata al 50%. Es decir, 50 gramos de agua, 100 de harina. Está justo la cuenta. Cabo. Sí. Si tienes que hacer pasta para 7 personas, ¿cuántos huevos utilices? Voy a utilizar 14 huevos. No. Siete. Ah, siete huevos. Porque no le di el dato que siempre está que para que coma pasta fresca una persona, usted tiene que darle de comer cruda 150 gramos de fideos. Ah, correcto. 150 gramos de fideos equivalen a un huevo más 100 gramos de harina. Ah, perfecto. Por huevo, cuando haces pasta, comenzamos 10, ponemos 10 huevos. Ah, ok. O ponemos un huevo a una persona. Ah, bien. Es como es usted. Es como yo, claro. Como usted que perdona el partido del rubí. Está igual. Por eso me cuesta hacer la cuenta, Ari. Me le da miedo. Claro, me da miedo. Me recuerda. Despacito. Sí, lentamente. El elefante estiró esta más. Lentamente, ¿eh? Yes. Despacito. Señor. ¿Quién? ¿Se acuerda quién estuvo el viernes acá? Ah, sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Sí, la escucho. Lo escucho. ¿Cómo olvidarlo quién estuvo? ¿Estuvo ella? ¿Quién? Ah, nuestra amiga Ariel. Ah, no. No, modelo. Pero claro. Tiene el apellido de un gran chef argentino. Sí, mi amiga, Denise. Do. Sí, que hacía solo salchichas. Le quiero mandar un gran beso. Que come salchicha. Está alimentada salchicha. Bueno. Y arroz. Y arroz. Es lo que le hace a los hijos. Todo. Le mando un gran beso. Gracias por haber estado. La pasamos. ¿Tenemos invitado este viernes? No me pregunte, tenemos. El viernes es día de invitado. Ah, ok. ¿Quién viene? Viene una grande. ¿Quién? Dale. En el mundo del espectáculo. Ah. Le digo. Sí. Que es impresionante. Sí. ¿Quiere que le dé algún dato? Sí. Sí, un dato. Pero un dato que no dé demasiadas pistas. Bueno, no demasiadas pistas. Nació en agosto. Ya está. No digamos nada más. Dale. A ver. Se llama como una golosina. Como una golosina. Ah, no. Nada que ver. Ah, no. En fin, las tres primeras letras son como de una golosina. Ah, está bien. Porque es... Sí. Bien borrachos. Basta. No digamos más. Tiene Doris. Doris. Así se lo digo. En serio, mi amiga Doris. No. No me acuerdo. Es amiga suya también. No sé si se acuerda. Yo soy amigo de ella. No sé si se lo recuerdo. ¿Qué era? ¿Cuándo usted era hombre que la conoció? Siempre. Siempre fui hombre querido. Desde que nací me moriré así. ¿Qué me inspiró? Sí, lo han operado. Ariel. Ahí está. Con ese regalo. Sí, con este regalo. Muéstreselo a la señora en la casa. Tiene derecho. ¿Vos decís? Sí. No me animo yo, ¿eh? Es muy temprano, Ari, para semejante impresión. Sí. Yo creo que no tiene nada, ¿no? Sí, no, pero no. Goloso. Pero no, querido. Cuando vayamos de noche lo muestro. ¿A dónde? El año que viene sabe que no sé si estamos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Desde cuándo? ¿Desde quién? Estamos contratando de la televisión americana. Entonces, nos vamos a Estados Unidos. Sí. Pero quedémonos en la Argentina. No, 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 no. ¿Cómo? Bueno, está muy bien. Americana, latinoamericana. Nadie. Nadie. No, Gabo, usted se queda acá. ¿Cómo me quedo? Pero me quedo con vos y con el chino y con el negro. No, va a haber un nuevo show a la mañana donde usted va a estar representándonos a todos nosotros. ¿Estoy representándolos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, no sé. Después lo van a ver. Estoy en el proyecto, me imagino, ¿no? Yo estoy con la lapicera preparada ya para firmar todo, ¿eh? Sí. Yo filmo. Bueno, Nieto. La semana que viene es el día que no puede venir. La semana que no puede venir, que está de viaje. Me voy a Cataluña, sí. Se va a Cataluña. Bueno, muy bien. Le deseo mucha suerte allá. Ariel. Todavía no sabemos quién lo va a suplantar. Bien. Chau, chau, adiós. Otros vendrán, qué bueno me harán. Quizás mañana estando lejos me arrepientan. Sí, mi amigo. ¿Popochi y Rubén vienen o no? ¿Quién viene? No se sabe. La Barbie. La Barbie. Usted tiene mucho contacto en la empresa y parece que no va a venir para protegerlo a usted. Así se dice. Yo quiero que ellos también sientan, ¿no? Lo que uno siente todos los días al saborear semejantes manjares. Tengo que ser generoso y digo, claro. Ellos también le gusten. Bien. Sí. La cual. Bien. ¿Quién? ¿Belén? ¿Quién es Belén? ¡Belén! ¿Belén? ¿Belén? Yo conozco una sola. ¿Belén? Belén. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo, ¿no? Sí. ¿Te acordás de la otra Belén? ¿Cuál Belén? Sí, la de... ¿La no? Dale. ¿Quién es Belén? ¿Quién es? ¿Quién es Belén? Sí, se hace el desentendido ahora. Ah, la de su ex novia. Claro. Sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Nos acordó? Sí. Sí, él la ve todo. Bueno, vamos a... Perdón, mi amigo, lo que hice de mí. Ariel. No. No digamos nada. Usted tiene... Quiero felicitarlo. Hoy venga. Quiero felicitarlo porque realmente este es un ejemplo de romper parejas. Sí. Y lo... Pero no de romper parejas porque haber tenido cinco o seis casamientos tampoco es tanto. Claro. Pero sí lo que le digo es de llevarse bien con todas las ex. Es verdad. Eso es un trabajo que ha logrado con los años al principio, ¿no? Ahora se reúne. Bien. Se encuentran. Hay días que... Hay días que... Todo bien. Entonces, bueno. ¿Y qué se siente mejor así? Pleno. Adultos. Sí, sí, como adultos. Se siente pleno. Totalmente. Bueno. Sí, sí. A ver. Todo a pleno. Es un guante que te reviso. Guarda, no, Ariel, que está un poco sensible. Está como un poco colorido. Me voy a remandar a pedido del director Capra que... Osvaldito. Osvaldito. Hoy le cuesta venir. ¿Qué le pasa? Porque es lunes. Y está con los Grimaldi, parece que ahí él anda. Es verdad. Sí, sí, sí. Resultó un director cholulo. Lo mío cuando termina le pide autógrafos a todos los que trabajan en los Grimaldi. Tiene puesta la camiseta de los Grimaldi. No le pasa por la cabeza, pero tiene puesta la camiseta. Bueno. Excuse me. A minute. Let's do it slowly. ¿Eh? Slowly. Sí. Venga. Cásqueme el guadito usted. Se saca foto con los integrantes de los Grimaldi. Pónganme huevos. Chicos, señoras, señor. Relleno muy rico. Espinacas blanqueadas, picadas. Las espinacas las escurrís. Las aplastás, le sacás todo el líquido y las picas. La cebollita y el ajo que habíamos sudado, es decir, cocinado en el aceite. Bien. Un poquitito de... Ricota. Ricota. Sí. Un poquitito de... Queso. Rayada. Lo que le gusta a Momeso. De rayada. ¡El doctor Momeso! Sí, que estaba como loco ayer en tu cumpleaños. Ayer estaba Momeso en mi cumpleaños. Sí. Y ahora viene el de él. Claro. Vamos a ir también. Sí, el 19. Sí. El día del cumpleaños de La Plata. Y de Susana también. ¿De qué Susana? Una amiga de la infancia. De la adolescencia. Ah, Susana. Pero qué es, una exnovia, ¿no? Pues sí, sí, sí. Fue amante. Fue novia. Fue novia. Bien. Porque en su época ahora los chicos son otras ondas, ¿no? Sí. Dame eso, pimienta, chino. Y el capochone de la suerte. Yo digo, otra onda en el sentido este. Antes uno estaba de novio y chao. Y chao, listo. No había, hoy están. Y no están. Claro, porque ahí hay amigobios. Sí. No, esos viejos ya. No, no, no. Sigue siendo hoy. Amigobios. Ya fue. Ah, fue. Un tachangó. Un tachangó. Pero también hay unos que están juntos, pero no son novios. Eso no, no, no. No, pero son novios. Porque los ves todo el día juntos. No, no, no. Ah, sin compromiso. No somos novios. No somos novios. Pero amigos con derecho, con rojo. Pero después es como que cada uno no puede andar con otro. Qué cosa rara. Entonces no es novio ya si no podés andar con... No, pero yo salgo con mis... Y si estás de novio también podés salir con tus amigos o amigas. Sí, una cosa así que no se sabe qué es. Bueno, no sé bien cómo es, pero... Bien. Y sí, ¿a qué vino esto? No sé, bueno. Del saludo que mandé a Susana. Ah, a su ex novio. Esta Susana era novia. Sí. Deme, deme todo lo que usted me... ¿Qué me quiere dar, Chino? No, mejor que no lo diga. ¿Eh? ¿Qué me quiere dar? No es moscada. ¡Está loco! Ay, Chinola. Bueno, esta es la base. ¿Qué tiene? Ricota. Ricota. Verdura. Verdura, espinaca hoy. Che, la espinaca está riquísima. Bien. Le tengo que decir, hay que estar feliz. Por supuesto. Vamos a estar felices cuando terminemos este rollo. Vas a ver qué rico que queda. Bien. Pero para estar felices hay que sonreír. Tan cual. Perfecto, perfecto. Saben... Ah, estábamos hablando antes de Fernández. Sí, ¿qué pasó con Fernández? Que quiere salir en cámara cada rato. Vení, Fernández, vení. Vení a saludarme hoy a la mañana. Dale. Me pediste que todas las... Ponete la gorra, ponete la gorra. Por favor. Me dijo, generalmente, ¿usted cómo me llama a mí? Buen día, Fernández. ¿Cómo andás, Ferchu? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo en orden? Vení, acércate acá. ¿Cómo me llamás a mí? Hola. ¿Cómo me decís? No, qué señor. Habla fuerte. Diga cómo me dice. Me dice Palacios. ¿Qué me dice? Palacios. Palacios. Bueno, ¿cómo me pidió ya desde la semana pasada? Después me llamó por teléfono el fin de semana a mi casa. No, lo del aguinaldo lo superamos. ¿Otra vez? Entendió que no se lo merece, pero bueno, lo superamos así. Bien. Lo que me dice es, Palacios, todas las semanas háganme aparecer 30 segunditos. Ah, mirá. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Atorranque! ¿Por qué quiere aparecer? Bueno, mire la cámara, si saques el gorrito así... No, no. La gorra no suma. Déjesela, bueno. La pelada no suma. Bueno. Muy bien. ¿Por qué quiere aparecer? ¿Por qué? Para mandarle un saludo a su hija. Mándele un beso, vamos. Beso a Agustina. Bien. A su esposa. También. A la hermana de su esposa, que usted salía con ella. Al esposo de la hermana de su esposa, la que miraba. ¿No? Ariel. Ah, bueno. Y a Micaela. Mándele un beso a Micaela. ¿Quién es? Mándele un beso. ¿Quién es, Micaela? No, mándele un beso. ¡No! ¿Por qué quiere salir? ¿Por qué? Que él está dando resultado. ¿Le gusta? ¿Le pidieron algún autógrafo así? ¿Lo saludan en la calle? Dicen, vos estás ahí con el loco de la cocina, Ferch. Sí, va con la goberta, si no uno lo reconoce. Él es Ferch. Entonces, quiere... No sé, quiere tener... Lo dejamos cinco minutos para que le pueda hablar a la gente. Vamos, Chino. Dale. Quedate ahí. No, dale. ¿Estás al aire? Este es tu momento, aprovechalo. Dale. ¿Querías cámara? Ah, mirá. Se quedó más solo que la luna, Ari. ¡Qué barbaridad! Me quería, yo lo hice. Le doy los cinco minutos. Ya la chance y no la sabe aprovechar. La salsa, bueno. Bueno, Fernández, ahora hablo. ¿Cómo se llama la que le mandó un beso? Micaela. Micaela. Bueno, sí, no sé quién es. Fernández quiere estar porque dice que engancha. ¿Lo puedes creer? Que engancha a mujeres. ¡Atorrante! La verdad que sí, es como un mundo nuevo. ¿Lo puedes creer? ¿Qué suerte tiene? No, no, dice que la tele hace que puedan anchar mujeres. La verdad que... Es verdad. ¡Qué bárbaro! Sí. Un carácter. Usted sí cumplió su sueño del valkería. ¿Se acuerda que quería hacer el amor en la azotea y lo cumplió con la tele? Sí. ¿Eh? Que hizo el amor en la azotea, mirando la luna. Estaban los vecinos todos mirando. ¡Qué vergüenza, chino! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, espere, espere. Un trato. Bien. Un paño. Sí, un repasador. Limpio. Limpio. Impecable. La masa estirada fina. Vamos a armar el rollo, pero te espero después de la pausa. ¡Pausa! Ya regresamos con la cocina del 9 por Canal 9 HD. Volvimos con la cocina del 9 por Canal 9 HD. Muy bien, vamos a hacer nuestro rollo. Mirá. Cada uno el relleno que más le gusta. Yo tengo quiso muzarella, lo podés rallar. O en este caso decidí tenerla en fetas. Vamos a ir poniendo fetas de muzarella. Ok. Ahí. Buscanos en Facebook Ariel Rodríguez Palacios con el capochón en la mano. Ahí. Sí, en el Facebook tenés las recetas. Sí. Así que... Saludos inmenso a toda la gente que contacta vía Facebook. Mucha cantidad de gente. Muchísima. La verdad que muy bien. Ah. Y crece, y crece, y nada la detiene. Y nada la detiene. Se toman y aumentan. Y llaman a otros miles de Facebook. Miren. Sí. Jamón cocido. Si no te gusta el jamón, no podés, lo querés hacer vegetariano. O vía el jamón y chau. La receta sirve. Ok. Ahí. Bien. Muy bien. Ah. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Sabes lo que estuve haciendo ayer? Sí. Festejando el cumpleaños con nosotros. Qué bien lo pasamos. No, no. Ah. Sí, es verdad. Pero bueno, el otro día antes de ayer. Ayer fue domingo, ¿no? El sábado. Entonces, el sábado. No, fui en la semana. Ah. Ah, estuve andando en lancha. Como no viajé. ¿En serio? Nunca había manejado. Una lancha. Sí, sí. ¿Con motor fuera de borda? Entonces, estuve manejando. No, no. Y me llevó un amigo. Tato se llamaba. Tato. Capitán Tato. El Capitán Tato. Qué personaje. Tato, querido. Tato, sí, sí. Tato Aznar. Tato Aznar. Le mandamos saludos. ¿Cómo manejaba así a Willy con la lancha? Sí, me dió. Iba con ruedas. Y él me tiró un tato. Mejor día, pibe, para venir al Delta, al Tigre, en los martes. Mira. ¿Veniste los martes? Bueno. Yo no entiendo por qué. No sé. Parece que los martes están todos cerrados. Los restaurantes. Ahí vio que en el Tigre hay un montón de cosas. Un montón, sí, sí. Muy lindo para ir. El chino iba en el catamarán. Sí, claro. Está la lancha colectiva. Sí, de acuerdo. Mil formas para ir. Pero hay fotos. Se sacó una foto, clic con la alumna. Pero bueno, independientemente de lo que hacía el chino. Ah. ¿Qué es que está mal? Los martes. ¿Qué es el martes? Sí. Aparentemente los martes es el día para ir. Ah. Para Tato, por lo menos. Mira. Ah, porque hay menos actividad, digamos. Aparentemente el martes... Se navega mejor. Se navega mejor y generalmente Tato parece que lleva a una sobrina que tiene. Ah, ¿sí? Sí, una sobrina. Ah, no. Cita. La lleva los días martes. Como está todo cerrado, no se puede ver nadie, ni el verdulero. Ah, sí, pero maneja muy bien Tato. Ah, bueno. Me dio las mani... Casi le parto la lancha a las maneras. Eh, Ariel. Yo creía que había un freno. No, no había freno, nada. Sí, pero no es igual que los coches, Ariel. No, pero bueno, le mando un saludo. Está bien. ¿Y qué? ¿Era un gomón o una lancha? No, una lancha, parecía un trasatlántico. Medía 40 metros del esquímetro. No, una lancha, una lancha. Qué linda la lancha. Con motor fuera de borda. Mirá. Era... Sí. Era al revés del auto. Marcha atrás me costó. Uy, y este, había uno esquiando. Oh. No espero que no lo haya pasado. ¿Por qué, Ariel? No me digas... No, Ariel, por favor. Este es el rollo. Ahí. Mirá. Sí. Sí, rollo. Ah. Envuelvo. Ah. Este es el nudo marinero. Ah, hablando de todo un poco. El haz de guía. Te lo enseñó Tato Aznar. Sí. Sí. Me dijo, como envolvés el matambre, pibes. No. Lo hice, apreté, apreté, porque no quería. ¿Y qué comieron? ¿Qué hicieron? Fuimos... Tato tiene una casa ahí en el Delta. Ah. Es lugareño, digamos. Sí, sí. ¿Y qué preparó? Eso. Es un lugareño. Mirá. Un Tato a la naranja. Una vuelta, así podemos amarrar. Metés por el agujerito, por la orgollita. Y eso... ¡Oh! ¿Le gusta que lo haces así o no? Sí, Ari, pero haceslo despacito para que se entienda. Perdón, porque no vale la pena. Bueno, vamos haciendo así. Sí. Así. Ah, lentamente. ¿Cómo se cocina el rollo? Sí. El rollo va en agua. Sí, como si fuera pasta fresca. Ah, se hierve. Sí, esto lo estoy atando para que se tratara de un matam. Mirá. Si vos no tenés un paño, así la verdad, Ariel, que paño no, mejor lo ves, lo podés envolver en papel film. Ah, también. Si lo envolvés en papel film, está todo bien, queda bárbaro, todo de 10, ni lo ates. Ah, ok. No hace falta. Ajustás el film y punto. Lo estás haciendo de la forma tradicional. Yo estoy haciendo de la forma que lo hacía mi abuela. Mirá. Si no, se me aparecen los sueños de la noche. Me dice, vos estás haciendo cosas modernas, te voy a matar. Ariel, todo ese legado que te dejó. Por eso. Ahí está. Bien. Ahora. Mirá. Eh, y bueno, si no llego, no llego. Sí, vas a llegar, querido. Despacio, tranquilo, se llega. Un jugo que se llama... Marinero. Átame a la gorda. Ah, ah, ah. Este me lo enseñó Tatu. Corre, por el dicho. ¡Esto es feo! Qué loquillo. Lo cocinan. Esto se puede doblar, como un matambre. Ah, mirá. Y entonces entra en una cacerola más chica. Ah, ok. Si no, yo tengo esto que es como yo. Se ven largos. Sí, un rótolorero. Sí, especial para rótulos. No, no, no. Upa. Vamos, sacúdalo. Sí. Ahí. Como decía la turca, ahora me hiciste acordar. Siempre hay un rótulo, pero ¿dónde es cocinarlo? Espera, espera, antes de la turca, pónganme a incinar que esté hirviendo el agua, lo dejan cocinar. ¿Cuánto lo dejamos? ¿40? 40. 40, 45 minutos que se cocine. Ok. Este es el rollo. Oh, ¿cuánto tarda? El rollo lo podés hacer el día anterior. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Puede pasar, si no querés volver a calentarlo, ¿por qué lo calienta? Por lo tanto, vos decís, Ariel, si ese lo tenías cocido, no lo metiste y lo sacaste. Sí, ya sé. Pero el tema es así. Para hacer esto, lo que conviene es que esté caliente el paño para sacárselo, si no se pega. Ah, ok. Se pega más de lo que por ahí se pega. Entonces, acordate. Paño caliente. ¿Cuánto tiempo de coccionario? 45 minutos. Bien. Perfecto. Perfecto. Porque queremos que llegue el calor al centro. Acordate que le habíamos puesto al relleno un poquito de gobelín. Sí. Entonces se tiene que coagular. Bien. La muzarela que le pusimos se tiene que fundir. Bien. Dale. Mirá. Oh. Ay. Qué delicia. ¿Viste? Mirá cómo queda. Gracias. Hermoso. Vení. Sí. Vamos. Nah, 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 nah. Los tomatitos. Tremendo. Mirá. Vamos a poner en una plaquita con un poquito de qué. ¿De qué, Ari? ¿De aceite? De aceite o manteca. Sí. Aceite de oliva. Y le vamos a poner un poquito de salsa y lo vamos a gratinar. Salsa y un poquito de queso. Bien. Así. Chino, horno violento, ¿eh? Dale, cortate alguno. Dale con todo, querido. Las salsitas, acuerdan. ¿Qué era? Sí, salsa de puerro. Los puerros, la cebolla, el vinito. Bien. No le voy a poner nada. Le podía poner, ¿se acuerdan? El queso. Roquefort. No se lo voy a poner, no vale la pena. Ok. Está con mucho sabor. Bueno. Manteca. Sí. Voy a hacer este plato que se llama biscotti. Biscotti. Son los bizcochitos para el café, porque se acompañan con el mistela. También. Otros con oporto. Qué rico. Con los vinos dulces, digamos. Bien, por ellos. Hay muchos que usan las cosechas tardías, esos vinos blancos dulces. Es verdad. Para hacer. Sí. Horno, ¿eh? Dale. A todo lo que da. Manteca. Huevos. Harina. Azúcar. Azúcar. Cuatro huevos. Método tradicional. Manteca, azúcar, después el huevo. Sí. Método de Ariel. ¿Cómo? Al revés. Solo para llevar a contra. No, porque la manteca primero la blanqueas con el azúcar. Pero va bien. Bien. Harina. Ahora sí. Prestá atención. Harina, un poquito de polvo de hornear. Hacemos una corona. Si no, usás la harina leudante. También. Listo. Cremado listo. Mirá. Dos patadas. Pim, pam, pum. Tienes... Ah. Sí, sí. Escribinos. Cocina del 9. Arroba canal9.com.ar Saludamos a Marilao de San Juan, que quiere que le mandemos un beso. Le mando un gran beso. Estuve en San Juan hace poquito. Sí, qué hermosa provincia. Gracias. Un poquitito de sal. Un poquitito de sal. Ahí. Bien. ¿Sabe dónde voy a ir este fin de semana a cocinar? ¿A dónde, Ariel? No me voy a que vas a ir a... A San Luis. A San Luis. Ah, no. Sí. Almendras. Ah. Con buen sabor. Sabor, Ariel. Manga. Sí. Placa. También. Prestá atención. Sí. Mirá. Esto es como hacer una masa quebrada. Sí, tenés razón. Como la masa de tarta. Sí. Bien. Ahí. Ahí está. Qué lindo San Luis. Sí, che. No conozco. No, pero me dijeron que es muy lindo. Sí. Sí. La verdad que sí. Merlo. Voy a cocinar. El microclima. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué, Ari? Un chivo al piolín. Al piolín. ¿Cómo es eso? Lo cuelgo de una soga, hago un fuego arriba y lo cuelgo de un árbol. ¿En serio? Por ejemplo, ahí, que se quede colgando y que se cocine. Qué bárbaro. Mientras tanto, yo me voy a recorrer la zona. Qué bárbaro. Es muy buena esa técnica. Mirá. Un chivo al piolín. Bueno, acá tenemos diferentes formas de hacerlo. Una es ponerlo en una manga y hacer unos choricitos. Por ejemplo. Dos. Hacer tipo pancitos. Sí. ¡Oh! Ajá, perfecto. Fíjese. ¿Qué? Dos por placa, porque se van a qué? A pegar, a aumentar el tamaño. Sí. Sí. Perfecto. Se va a expandir. A expandir. Se expanden. Ahí. Bueno. Anota esto, por favor. A ver. Tiempo de cocción a 150 grados, 20, 25 minutos. A los 20, 25 minutos quedan así. Vos decís, pero Ariel, estos son los bicotes para el café. ¿Qué? 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 ¿Cómo es posible? ¿Qué? Ah, no. Bueno. ¿Se acuerdan de chicos cuando, bueno, yo lo hacía cada tan, cuando era un día de fiesta lo hacía, ¿eh? No todos los días, no había para todos los días eso. ¿Qué harías? Que comíamos esas vainillas secas, porque es marca, no lo puedo decir, que las mojabas en el chocolate, otros en el mate con leche, eso era el chocolate. Bueno, o las, claro, en el, en el, en el, sí, sí, en el, sí, en el, sí, en el chocolate con leche. En el, sí, bueno, en el chocolate, sí, las bibiquí. ¡Adiós! ¡Le bibiquí! ¡Es loquita las bibiquí! Bueno, esto es eso, pero más finolito. Ah, claro. Esta es, mirá. O sea, durito. Esto es muy rico. ¿Se ven? Tiene las almendras. Ajá. La idea es que vos las cortás todavía, ahora es como un bizcochuelo fresco. Ah, claro. Entonces, con esto, mirá las almendras ahí. Sí. Fíjate cómo quedan. La idea es que vos las pones ahí. Sí. Esta receta, sí, la, anotala. Así que ahora cuando Gabo te lee la receta, no llegás, entra al Facebook de Ariel Rodríguez Palacio con el capuchón en la mano, te la damos para que te salga. Anotaste el tiempo de cocción, ¿no? Eran a 180 grados, 20 minutos, va a ir muy bien. Una vez que eso... Da luego el negrito. Sí. El negro... ¡Atorrante! Pero no está negro. Se está, mirá. Luchito. Ansioso. Está ansioso, se lleva todo a la boca, hasta la mancuerna. Se está en la parte, claro. En el gimnasio ese que va a ir, es muy conocido. Está así de comer mancuerna. Bueno, anotá este. Sí. Estos están blanditos ahora. No son crocantes. Claro. ¿Eh? Miren. Entonces tienen que quedar secos. Claro. Secos para que se puedan hidratar con algo que te voy a mostrar. ¡Ah! ¡Glados! Como para cocinar merengues. ¿Cuánto tiempo, Chino? Dice, 40, 28, 36, media hora. Bueno, lo que usted vea que está. ¿Cómo se sabe? De 25 a 40 minutos, depende la temperatura del horno. No los quiero dorar. No quiero dorarlos, quiero secarlos. Claro. Entonces lo que es importante es, los pones 25 minutos. Sacás uno y lo dejas que se enfríe. Cuando está frío, tiene la textura. Si no está sequito, los dejas más tiempo. Porque en caliente nunca van a estar firmes a no ser que lo quemes. Perfecto. Perfecto. Listo, Gabo, receta y vamos a presentar. Hoy tenemos rótulo con salsa de puerros y roquefort y biscottis con almendras. Para la masa, harina de 300 gramos, huevos 3, sal cantidad necesaria, aceite 1 cucharada, relleno, cebolla media, aceite de oliva 40 centímetros cúbicos, ajo hundiente, ricota 300 gramos, espinaca cocida 500 gramos, queso rallado 50 gramos, jamón cocido 100 gramos, lucharela 200 gramos, tomates secos 10, huevos 2, miga de pan fresco 50 gramos, sal, pimienta y nuez moscada. Para la salsa, aceite 50 centímetros cúbicos, cebolla 1, puerros 2, vino blanco 50 centímetros cúbicos, caldo 100 centímetros cúbicos, crema 200 centímetros cúbicos, queso azul 30 gramos, biscottis, manteca 180 gramos, azúcar 350 gramos, huevo 200 gramos, sal 4 gramos, vainilla, nuez moscada 2 gramos, polvo de hornear 5 gramos, harina 500 gramos, almendras 250 gramos, arielito. Bueno, muy bien, vamos a presentarles, parece. Me quedo con bolsacito de largo, voy a buscar. Ahí va. Ah, acá lo que estoy haciendo, era el mismo queso que le puse arriba a los rollos, queso de rallar. Parmesano. Sí, parmesano. Funciona bien con los quesos agujeritos, tipo el groucher, el emmental. Sí, la idea es que se funda en una sartén. Ah. Esto es para, si querés, decorar el plato. Ah, bien. Que se funda, también lo podés dorar, si tenés ganas, y si no tenés ganas. Quieres hacer como un crocante, Ari. Sí, una tulipita. Ah, una tulipa. Ahora. Bien. Ahí va. Ahí viene figuretti. Eh, no falla, eh. Oh. Ya está. ¿Hace el amor con esa chica de treinta y pico de años? Eh. Si a una mujer le permite, yo el día que me hice el loco, llegué a mi casa, casi me matan, Fernández. Y claro. Y sí. Yo por eso siempre me porto bien. A todos. Paola, ¿no sabe? Paola, ¿no sabe que usted es infiel? Que lo sabe a toda la Argentina. Está muy bien, es fiel. Es fiel a su instinto. Fiel a su infidelidad. Usted tiene un instinto, Fernández, que se quiere comer a tañito. Ferchu. Oh. Qué delicia. Mirá, Patricia. Mirá eso, Momeso. Salsa de puerro. Sí. Ah, Momeso lo quiere invitar a su cumple. ¿En serio? Sí. Me encantó. Voy, Momeso. Dice que si va usted, lleva el guante. Vamos. Me conoce como nadie. Me conoce por dentro. Dice, sos tan lindo por dentro como por fuera. Lástima que no sos reversible. Pero bueno. Qué boludo. Mirá. Qué platete, Arielete. Ah. No, 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 no. Esta, si las haces, te recomiendo que la calientes. Y además... Ya va, Esteban. La saque. Esteban. Sí, está ansioso. Sí, pasó. No, no. Está viniendo, ¿eh? Con los rollers. No, no, no. Anda en rollers por los pasillos. Sí, este tenés que dejar que se entre un poquito para sacarlo. Claro. Porque si no, vamos a hacer este lío que estoy haciendo yo. Bien. Dejémosle un segundo. Ahora la voy a sacar. Ok. Estos son los biscottis. A esto me refiero. Ah, ya están sequitos, crocantes. Ah. Sí. Ah, no. Bien. Qué delicia, Ariel. Bien, ¿qué se mojan? Ah. Bien, Borracho. No, 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 no. ¿Qué es eso, Ariel? Contanos. Vistela. Ah. Este es el vistela de mis amigos. Sí, San Juanino, qué rico. Esto es así. No, no, no. Lo ponés en la mesa. Puede ser un vasito chiquito para cada invitado. Y entonces vos los vas comiendo. Sí. Y vas haciendo esto. Oh. Con el vinito. Sí. Bien, Borracho. Casi. Oh. Si te dan esto, te hacés el que te interesa lo que te dice. No te importa nada. No te importa nada. Vos vas comiendo y chau. Mirá, la tulipa. Mirá. Oh. La tulipa ahí no tiene nada que ver. Claro. Es un pedacito de chico para ponerle arriba crocante. ¿De acuerdo? Pájenla bien.